Ya lo ves, no valió la pena enojarnos tanto Maldratarnos y decirnos cosas que jamás pensamos El amor no es así y yo quiero permitir que tomemos cuidado Si seguimos peleando, cualquier de a los dos se nos va a la mano El amor no merece castigo, al amor es preciso vivarlo Si no quieres que un día se seque, no tienes que regarlo El amor todo puede arreglarlo Y lo nuestro es amor de verdad Dame un beso, abrázame fuerte, no hay más que amar Ya lo ves, no valió la pena enojarnos tanto Maldratarnos y decirnos cosas que jamás pensamos El amor no es así y yo quiero permitir que tomemos cuidado Si seguimos peleando, cualquier de a los dos se nos va a la mano El amor no merece castigo, al amor es preciso vivarlo Si no quieres que un día se seque, no tienes que regarlo El amor todo puede arreglarlo Y lo nuestro es amor de verdad Dame un beso, abrázame fuerte Y no hay más que hablar Dame un beso, abrázame fuerte, no hay más que hablar